Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarda. En esta hora te damos la bienvenida a tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. Tu espacio de posicionada, si te habla tu hermana y amiga Cindy Jaques. Hoy, hoy traemos una invitada muy especial, una mujer que porta gloria. Vamos a dejar que ella se presente a la audiencia. Dios le bendiga. Mi nombre es Marlene Nibar. Me congrego en la iglesia de Fugio de la Sion, que pastorea el ministro Abraham Martínez. Amén. Gloria al Señor. Ya ustedes escucharon, pero ustedes saben que nunca estoy sola. Siempre me acompaña una pastora y también profeta del Señor. Yo voy a dejar que ella se presente a la audiencia de Excelencia. Dios te bendiga, Dios te bendiga. María, bienvenida a tu espacio, mujer posicionada. Te habla tu hermana y amiga la pastora Joannis Encarnación. Y para nosotros es un gusto y un placer que tú estés ahí escuchando lo que Dios tiene para ti en este día. Así que ponte a la expectativa que hay algo especial que se va a desatar para tu espíritu desde esta camina. Aleluya. Vamos a dejar a nuestra invitada, la evangelista y misionera Marlene Nibar, para que ella fluya con poder y autoridad. Gloria al nombre del Señor, al nombre de Cristo sea la gloria. Doy gracias a Dios por permitirme estar aquí. Amén. Junto a mis hermanas. Amén. Aleluya. Aleluya. Y luego a ellas por dejarse utilizar. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 36. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. La palabra será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Gestemani. Y dijo a sus discípulos, Sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Señor, te damos gracias. Aleluya. Gracias Jesús. Tu palabra es vida, Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias porque ellas son vida, Dios. Ay, en el nombre de Jesús. Ellas tienen el alimento, Dios. Fluye con el poder de gloria. Aleluya. Alabado sea tu nombre. Fluye, Señor, en esta hora. Espíritu Santo. Aleluya. 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 Lúbre sea la gloria, Cordero Santo. Aleluya. Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Con mi alma te bendices, Rey de Gloria. Aleluya. Vamos a poner como tema, Aleluya. El poder de tu llamado. Santo Dios. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. El poder de tu llamado. Aleluya. Porque quise tomar este tema. Aleluya. Es porque queremos llamado. Queremos tener un llamado poderoso. Gloria al nombre del Señor. Todos anhelamos tener un llamado. Aleluya. También se mete en un momento que queremos tener fama. Eso es de humano. Aleluya. Queremos estar en plataformas grandes, en grandes escenarios. Sí. Queremos un llamado poderoso. Gloria al nombre del Señor. Pero aquí cuando pongo este tema, el poder de tu llamado, el poder de tu llamado se basa en cómo tú lo sufres, en cómo tú lo vives, en cómo tú lo enfrentas. Aleluya. ¿Con qué carácter tú enfrentas tu llamado? Gloria al nombre del Señor. Porque un llamado sin gloria, sin poder, no es llamado. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. El poder de tu llamado se basa en la actitud con que tú lo tomes. Aleluya. El poder de tu llamado se basa, aleluya, y se alimenta en cuánto tú lo cuides. Alabado sea el nombre del Señor. Así es, poderoso Dios. Alabado sea Dios. Queremos un llamado poderoso, pero no queremos muchas veces postrarnos. Aleluya. Aleluya. No queremos humillarnos, no queremos descender. Gloria al nombre del Señor. A veces tenemos que descender para poder ser exaltado. Gloria al nombre del Señor. Así es. Dice la Biblia, humillado delante de la presencia de Dios, bajo la poderosa mano del Señor. Y Él nos exaltará cuando fuera el tiempo. Así es. Pero queremos de una vez correr hacia la cima. Hacia la meta, gloria a Dios, para siempre. Queremos estar en lugares, en niveles altos, gloria al nombre del Señor, sin pagar el precio de ese llamado. Gloria a Dios. Gloria. No queremos someternos, gloria al nombre del Señor, a la voluntad de nuestros líderes, a la voluntad de nuestro Padre. Gloria al nombre del Señor. Queremos simplemente subir de escalón. Aleluya. No queremos mirar para abajo. Simplemente queremos seguir siendo para arriba, para arriba, para arriba. Pero no tenemos una conducta, aleluya, de humillación delante de Dios. Así es. Así es. Aquí donde acabamos de leer, gloria al nombre del Señor, dice que el Señor ya se acerca a su crucifixión. Aleluya. Pero Jesús, al momento de llegar a su crucifixión, acudió al Padre. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Dice que se separó, gloria al nombre del Señor, hacia el Getsemaní. A ese lugar. A ese lugar donde tú sientes tortura. Donde tú sientes ataque. Donde tú sientes que no puedes más. Donde tú sientes que tienes que soltar. Alabado sea Dios. Porque ya tus fuerzas no te dan. Alabado sea Dios. Aleluya. Pero Él se somete. Aleluya. Él va a ese lugar de la humillación. Él va a ese lugar. Alabado sea Dios. Donde, alabado sea Dios, ni siquiera los que están con Él pueden sentir el dolor tan grande que Él está sintiendo. Wow, muy fuerte. Y a ti, mujer posicionada. Gloria al nombre del Señor. Yo sé que en un momento te has sentido de esa manera. Aleluya. Como se sintió el Maestro. Alabado sea Dios. Porque Él vino como humano. Y como humano, nosotros también estamos padeciendo aquí en la tierra. Santo, así es. Así es. Pero el Señor acudió a la oración. Aleluya. Porque Él sabía que sus fortalezas provenían del cielo. A ti, mujer que está pasando por lucha, por ataque, alabado sea Dios, por depresión, alabado sea Dios, tienes que acudir a la presencia del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Así es. Porque el poder de tu llamado está como tú lo sufres. Alabado sea Dios. Cuando tú sufres por algo, alabado sea Dios, tú lo vas a valorar cuando lo tengas. Santo. Alabado sea Dios. Jesús tenía que sufrir ese momento para poder tener, aleluya, obtener esa gloria. Santo. Para poder darte gloria, aleluya, tuvo que ponerse la corona de espinas. Alabado sea Dios. Para que tú tengas la corona de vida eterna. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Santo. Pero nosotros no queremos pagar ese precio. No queremos crucificarnos. No queremos que nos hieran con una espina. Alabado sea Dios. Recuerda que este camino es doloroso. Aleluya. Alabado sea Dios. No te estamos pintando otra cosa. Te estamos diciendo que Dios te dará fortaleza, pero caminará por el camino de espinas. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Santo Dios. Ven. Aleluya. Aleluya. Oye, este hombre, este llamado Jesús, nuestro Salvador, sintió el dolor que tú también sufres. Aleluya. Ya él padeció por ti antes que tú padecieras. Sí. Alabado sea Dios. Santo Dios. ¿Sabes algo? Cuando alguien me dice, no, porque él venció porque él era Dios. Aleluya. Yo digo, oye, usted ha negado el favor de Dios. Aleluya. Usted ha negado la gracia. Oh, Gloria. Áraba, senda. Santo. Usted no ha aceptado el sacrificio. Aleluya. Porque mi Cristo pagó. Áraba, senda. Él pagó en carne. Aleluya. 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 Lo que tú debías de pagar. Alabado sea Dios. Así es. Aleluya. Él pagó el precio por lo que tú y yo debíamos de pagar. Aleluya. Él sufrió su llamado hasta las últimas consecuencias. Gloria a Dios. Él sabía que lo iban a pedrear. Él sabía que lo iban a calumniar. Él sabía que lo iban a perseguir. Aleluya. Él sabía que le iban a clavar sus manos, sus pies. Pero él decidió sufrir el llamado para obtener una victoria. Aleluya. Así es. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Aleluya. Dice que se aparte este lugar. Aleluya. Cuando yo pienso en el Gesemaní, mi corazón grita, mi corazón llora. Yo veo mi corazón llorando. Aleluya. Porque yo era la que tenía que estar en esa condición. Humillada por mi pecado. Alabado sea Dios. Aleluya. Pero mi Cristo se adelantó para pagar el precio. Santo Dios. Aleluya. Pero habemos personas que no queremos pagar ese precio. No queremos ser perseguidos. No queremos ser señalados. No queremos ser calumniados. Aleluya. A la vacenda. No queremos que nos toquen ni con el pétalo de la rosa. Sí, sí. Santo Dios. Ey. Pero uno que fue fiel. Uno que fue justo. Pagó por ti y por mí. Aleluya. ¿Por qué embalastele al llamado? ¿Por qué correr las persecuciones? ¿Por qué correr, aleluya, al ministerio? Aleluya. Que Dios te ha dado. Aleluya. Santa. Es rescata la vacuna. Y es verdad, aleluya, que a veces queremos soltar las toallas. Oh, santo. Pero tenemos a alguien que habla en la Biblia, que se llama el profeta Jeremia. Aleluya. Que en un momento dijo, no voy a hablar más. Ay, Dios. En tu nombre, no voy a seguir. Voy a abandonar el ministerio. A la vacuna, Lima. Pero este hombre en una ocasión dijo, tu fuego me consume. No puedo callar, aleluya. Aunque me duelan los palos, las pedradas, no importa. Pero tengo que correr hacia el propósito de Dios. Santo Dios. No puedo callar lo que está gritando dentro de mí. Aleluya. Hay mujeres con llamado que están calladas en este tiempo. Sí, sí. Hay mujeres con llamado que están tranquilas. Así es. Anda, Dios mío. Oh, gloria a Dios. Pero Dios viene a activarte en este día y a decirte que esa leve tribulación es momentánea, que va a producir en ti un cada vez más excelente peso de gloria. Aleluya. Santo Dios. Es decir que la gloria venidera no se compara a la tribulación que tú estás pasando. Aleluya. No se compara. Aleluya. Es que tenemos una promesa de parte de Dios. Santo Dios. Y los que estamos bajo el manto de Dios. Aleluya. Pasaremos dificultades porque el maestro la pasó. Aleluya. El maestro vivió momentos de soledad. Aleluya. Cuando él se aparta con su discípulo, le dice, oren. Aleluya. Oren para que no entren en tentación. Aleluya. Porque cuando tú ves que se te llevan algo tuyo, cuando tú ves que te van a quitar algo tuyo, alabado sea Dios, tú tiendes, aleluya, a desesperarte. Tú tiendes a fallarle a Dios con palabras. ¿Dónde tú estás, Dios? Alabado sea Dios. Aleluya. Aleluya. Y a veces, como dicen muchos, nos falla la fe, aleluya, y tenemos algo escondido por si la fe falla. Y por eso Jesús manda a su discípulo a orar, para que no entraran en tentación, porque era fuerte el dolor, porque así como él sentía el dolor, él sabía que su discípulo iban a sufrir al verlo crucificado. Aleluya. Iban a sufrir al ver que su corona, aleluya, se iba. Iban a sufrir al ver, aleluya, que el que lo sustentaba, aleluya, se iba a ir de su lado, alabado sea Dios. Aleluya. Y él le dice, oye, oren para que no entren en tentación, aleluya. Ni siquiera dice, oren por mí, aleluya, aunque él necesitaba la oración, gloria al nombre del Señor. Señor, pero en momentos de dificultad que Dios te dice, ora, para que no entren en tentación. Sí. En momentos que tú te sientes cansado, ora, para que no entren en tentación. Aleluya. Cuando te sientes perseguido, ora, para que no entren en tentación. Sí, sí, sí. Porque el poder de tu llamado está en sufrirlo, en aguantar el proceso. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Hay personas que tienen que entender que Dios le ha traído esta palabra para que ellos entiendan el poder de la oración. Ay, papá, gracias. Porque la oración fue lo que hizo, lo que pudo hacer, esa comunicación que tuvo Jesucristo con el Padre, de que Él pudiera aguantar y resistir todo lo que venía. Santo Dios. Amén, en este camino. Entonces, hay personas, gloria a Dios, aleluya, que se están apoyando en ellos mismos. Que se están apoyando en su propia cualidad, en su propia fuerza o en su propio recurso, pero no se están apoyando en su relación con el Señor. Aleluya. No se están apoyando en la oración, en la comunicación, y la oración es la base de todas las cosas. Un creyente sin oración es un creyente desarmado. Aleluya. Es un creyente sin fundamento. Porque la oración, ¿qué? Te fundamenta. Aleluya. La oración, gloria al Señor, te prepara, te capacita. Gloria a Dios, aleluya. Y vemos qué tremenda oración hace Jesucristo aquí, gloria a Dios. Porque lo que él tenía que atravesar, aún siendo Dios, 100% Dios y 100% hombre, pero era muy fuerte, porque era cargar con los pecados de toda la humanidad. Santo Dios. Pero incluso él entendía que necesitaba esa comunicación. Gracias, Jesús. Y por eso, gloria al Señor, aleluya, él se apartó a orar. Y me impresiona lo que dice aquí, en el versículo 36, dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Me impresiona, porque la oración que Jesucristo tuvo, hizo, fue una oración de intimidad. Santo Dios. Él se apartó. Los discípulos eran hombres de Dios, sí. Eran personas que portaban a Dios, sí. Pero el Señor Jesús nos hizo entender de que aunque haya gente a tu alrededor que sea de Dios, hay momentos que tienes que apartarte. Alabanza. Alabanza. Y provocar tú una intimidad con el Padre. Oh, gloria a Dios. Hay personas que oran en grupo, y esto está muy bien. Orar en grupo es una bendición. Aleluya. Que tú pidas la oración por ti es una bendición. Pero es mayor bendición que tú desarrolles una relación con el Padre. Aleluya. Entonces, eso es lo que la gente no ha entendido. Santo Dios. Amén. El fundamento de todo es la oración. Y Dios ha traído esto porque hay personas que necesitan orar en intimidad. Gloria a Dios. Hay gente que va orando en el carro, va orando en, va orando, gloria al Señor, aleluya, en los trabajos, ora en todo. Pero hay un momento que tú tienes que sacarle al Señor especial. Aleluya. No darle al Señor el tiempo que te sobra. Porque cuando llega una visita a tu casa, tú dejas todo lo que tú estás haciendo y la atiendes. Gloria a Jesús. Y tú dices, mira, tú le prestas atención. Y así es Dios. Porque Dios merece que nosotros le prestemos atención. Y que le demos un tiempo de calidad y de intimidad. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Jesús, maní, significa prensa de aceite. Aleluya. Y es el lugar donde te presionan. Es el lugar donde tú sientes la presión. Sí. Ese es el lugar donde te exprimen. Amén. Aleluya. Donde te machucan, te desbaratan. Aleluya. Para que de allí pueda salir el aceite. Sí, sí. Pueda salir lo que tú tienes de parte de Dios. Porque, alabado sea Dios, es necesario el rompimiento. Aleluya. Es necesario el machucamiento. Es necesario que te pisen. Sí. Para que el olivo soltara el aceite. Había que pisar. Había que machacarla. Aleluya. Y es que nosotros le corremos el molino de Dios. Dios, a veces no queremos que nos machuquen. No queremos que nos trituren. Aleluya. Pero es que en cada machucamiento de eso, alabado sea Dios, va brotando el aceite. Y se va manifestando lo que verdaderamente hay dentro de nosotros. Gloria al nombre del Señor. Esa noche de Jexemaní, yo cuando entro en ese capítulo 26 de Mateo, es tremendo lo que pasa allí. Porque yo puedo ver que en el momento donde más Jesús necesitaba la mano, no se le dio la mano. Donde más necesitaba de los amigos, los amigos no estaban. Aleluya. Y no era porque ellos no querían. No, no, no. Es que hay un proceso que tú tienes que pasarlo solo. Aleluya. Es que, mira, hay un desierto, aleluya, hay un desierto, hay un nivel que Dios, que al hombre que Dios llama, hay un nivel de presión. Aleluya. Que Dios lo entra. Mire, que no es el hombre, no es el diablo, es que es el mismo Dios que lo mete. Sí. Es el mismo Dios que lo entra allí, aleluya, para ahí Dios hacer lo que tiene que hacer nosotros. Y sacarnos de ahí, pero cuando Dios nos saca de ahí, Dios nos saca victoriosos. Aleluya. Dios nos saca hombres y mujeres preparados. Santo Dios. En aquel lugar, ellos se durmieron. Mira, los discípulos se durmieron. Aleluya. Y la visita que Jesús tenía más cercana, fue el mismo diablo que se le presentó. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, que Dios permite tantas cosas en nosotros, pero es para que nuestro llamado tenga peso. Sí. Aleluya. Para que nuestro llamado, cuando salga, flote. Aleluya. No haya vientos que lo derriben. Aleluya. Alabanza el Cordero de Dios. Tú tienes que darle valor a tu llamado. Aleluya. A mí me encanta cuando Jesús le dice, Pedro. Aleluya. Tú vas a ver lo que es sufrir por mí. Alabanza el Cordero de Dios. Aleluya. Pero tú vas a ser sacudido. Aleluya. A la prensa de Jehová. Aleluya. Me gusta cuando Jesús le dice a Pablo, yo te voy a enseñar lo que es sufrir por mí. Aleluya. Aleluya. Porque es tu llamado, tú también vas a pasar mucha. Alabanza. Te van a dar mucho yaguazo a ti también. Alabanza el Cordero de Dios. Aleluya. De que se bañan en el camino. Yo soy cosa diferente. Aleluya. Pero todo el que Dios eleva. Mire, Dios es justo. Aleluya. Dios es justo, Marleni. Y todo el que estuve hoy viajando en un avión, predicando. Oye, pagó su precio. Aleluya. Todo el que estuve, el que vive en una buena casa, pagó su precio. Aleluya. Aleluya. De que se bañan en el camino. Bueno, ya son otros puntos. ¿Verdad? Y eso es otra cosa. Y eso entre él y Dios. No, pero Dios, hermano, Dios, Dios es fiel. Aleluya. Y él sabe lo que hace con cada uno de nosotros. Dice aquí en el versículo 38 que Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Aleluya, hasta la muerte. Aleluya. Muy fuerte. Quedaos y vela conmigo. Gloria al nombre del Señor. Mi alma está triste hasta la muerte. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Estaba turbado. Gloria a Dios. Aleluya. Aunque él en una ocasión dijo, yo doy mi vida. Y vuelvo y la tomo. En su humanidad se sentía desesperado. Aleluya. Sí, sí, sí. Se sentía triste. Aleluya. Estaba amarrada. Aleluya. Su alma estaba en amargura. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pero el poder de tu llamado está en sufrirlo. En sentir esta tristeza. En sentir esta soledad en un momento. Aleluya. Porque tu soledad va a crear dependencia de Dios. Aleluya. Tú vas a depender de Dios cuando te sientas solo. Sí, sí. Tú vas a depender de Dios cuando estás en amargura. Trae dependencia. Tú vas a depender de Dios. Aleluya. Cuando tú estás en aflicción. Sí. Tú vas a depender de Dios. Santo Dios. O si no, pregúntale a Ana. Gloria a Dios. Aleluya. El llamado, el ministerio de Penina, el niño de Penina, no le costó sacrificio, hermano. Sí. Pero el llamado de Ana, el niño de Ana, fue peleado en la presencia. Ella fue en amargura. Ella fue en aflicción. Pero fue buscando un propósito. Así es. Fue buscando un llamado. Fue buscando algo duradero. Fue algo que no perece. Alabados el nombre de Dios. Aleluya. El alma te alaba. Alabanza. Ana se acerca con corazón abargado. Pero decide humillarse. Porque hay personas que la amargura le da para renegar de Dios. Oh, gloria. Pero esta mujer le dio la amargura para acercarse a Dios. Sí, 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 sí. Tenía que llegar ese momento a la lucha. De que Penina lo atacara. De que Penina se viera a su ministerio. De que Penina se viera a su muchacho. Para que ella pudiera decir, lo mío depende de que yo va. Gloria a Dios. Lo mío viene del cielo. Es que viene un llamado poderoso. Por eso tiene que sufrirlo. Aleluya. Aleluya. Pasarlo con cien. Aleluya. Tenemos que ser llamados obreros aprobados. El cual no tiene de qué avergonzarse. Aleluya. Cuando tú te extiendes. Aleluya. Debajo de los brazos de Jehová. Y te le humillas. Gloria a Dios. Él te va a exaltar. Alabados el Cristo. Aleluya. Él te va a dar lo que tú le estás pidiendo. Alabanza. Pero te va a costar sacrificio. Te va a costar horas de ayuno. Te va a costar. Alabados el Dios. Días de silicio. Te va a costar tiempo de oración. Así es. Intimidad con Dios. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Así es. Jesús estaba tan atribulado. Gloria a Dios. Aleluya. Que dice que yendo un poco más adelante. Se mostró sobre sus rostros. Aleluya. En señal de humillación. Aleluya. Alabado sea Dios. Entendiendo que dependía de Dios. Aleluya. Aleluya. Al alabanza al que vive. Santo Dios. Y dice que le dice. Aleluya. Orando. Diciendo. Padre mío. Si es posible. Pasa de mí esta copa. Ay. Ay. Dice sudor. Ay. Ay. Ese proceso que todo está pasando. Gloria a Dios. Sí. Tú a veces le dices al Señor. Ya quítame esta prueba. Alabado sea Dios. Quítame este ataque. Sí. Quítame este esposo. Quítame esta vecina. Quítame lo que me estás haciendo. Aleluya. Alabado sea Dios. Quítame esta enfermedad. Sí. Porque en alguna ocasión Pablo le dijo al Señor. Dice que por tres veces había orado Pablo. Sí, sí, sí. Quítame este aguijón de mí. Aleluya. Estoy a punto de soltar. Porque este aguijón se me levanta. Alabado sea Dios. Aleluya. Aleluya. Pero el Señor le dijo. Bástate en mi gracia. Sí. Porque mi poder se perfecciona en esa debilidad que tú estás pasando. Sí. Mi poder se perfecciona en esa tribulación. Mi poder se perfecciona. Santo Dios. En que te estás persiguiendo. Mi poder. Ah. Habacienda. Se perfecciona en ese dolor que tú estás pasando. Oh, poder de Dios. Anda, papá. Santo Dios. Aleluya. Eh, revesenda aquí. Oh, gloria. Es que mi alma tiene que adorar a él. Aleluya. Al rey que murió por mí en la cruz del Calvario. Aquel que dijo. Si tú quieres, pasa de mí esta copa. Pero que no sea de mi voluntad. Si no la tuya. Es decir, yo estoy dispuesto a pagar el precio. Me está doliendo ya. Me está doliendo lo que está pasando en mi familia. Me está doliendo lo que está pasando. Aleluya. Pero yo estoy decidida. Aleluya. A pasar con sí el proceso. Con sí el proceso. Sí, sí, sí. Santo. Yo estoy decidida a aguantar los latigazos. Yo estoy decidida a aguantar. Alabado sea Dios las calumnias. Yo estoy decidida a aguantar los azotes. Pero yo voy conforme al llamado. Gloria al nombre del Señor. Santo Dios. Muy fuerte. Así es. Pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Queremos, aleluya, tener un ministerio. Aleluya. Que no nos cueste nada. Aleluya. Así es. Ay, ella fue elevada. El Señor la elevó. Alabado sea Dios, no. Como decía mi hermana Joani. Todo el que Dios ha elevado es porque ha pagado un precio. Así es. Santo Dios. Porque ha amanecido de madrugada. Aleluya. Aclamando al Padre. Sí, sí, sí. Alabado sea Dios. Silencio. No es tan fácil como se ve. Aleluya. Pero el Señor dijo, llevad mis yugos porque eligeren mis cargas. Aleluya. Y cosas. Alabado sea Dios. Es que en mi nombre ustedes van a vencer. Alabado sea Dios. Aleluya. Yo les voy a dar la victoria. Pero tienen que llevar ese yugo. Tienen que llegar a esa persecución. Tienen que llevar ese proceso que están pasando. Hay gente que, aleluya, que tienen un proceso familiar con el matrimonio. Y dicen, Señor, ya, llévatelo. Aleluya. Pues eso, órtalos. Aleluya. Sí. Porque me está causando dolor. Alabado sea Dios. Pero Dios quiere que tú entiendas, mujer, en este día. Que Dios te entregó un profeta, un evangelista. Que tienes que pelear por tu llamado. Que tienes que pelear para que Dios le entregue la victoria. Aleluya. Así es. Jesús peleó por la humanidad. Jesús peleó por ti y por mí. Jesús peleó por los matrimonios. Jesús peleó por las guerras espirituales que tú y yo estamos librando ahora. Alabado sea Dios. Aleluya. Amén. Así es. Santo es el nombre de Cristo. ¿Sabe qué? Hay muchas personas que yo siento que esta palabra está llegando a su vida. Gracias, Jesús. Aleluya. Está tocando su corazón para que ellos entiendan. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, papá. Aleluya. Que Dios lo va a capacitar y le va a dar la prueba con su disponibilidad para ellos poder pasar por ese proceso. Gracias, Jesús. Porque Dios no le da carga a nadie que no pueda llevar. Amén. Gracias, Jesús. Por eso yo quiero que en esa misma comunión, siervo, usted le dé una oración por esa audiencia. Amén. Aleluya. Que está allí. Gloria a Dios. Aleluya. Y a personas que le están diciendo, Señor, así mismo, pasa de mí esta copa. Aleluya. Pero primero te pido que me capacite, que me dé la fuerza. Porque hay personas que están pasando por cosas tan fuertes y sienten que no tienen la fuerza para poder atravesarla. Aleluya. Pero en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, yo creo que esta palabra ha llegado para alguien para que se levante en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Y pueda recibir lo que Dios tiene para su vida. Amén. Santo. Por eso en esta hora yo quiero que usted eleve esa oración en el nombre poderoso de Aleluya. Bendecido sea el Cordero. Aleluya. 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 Todos tus padecimientos, Cristo los conoce, mujer guerrera, hombre de Dios. Aleluya. Y él está pendiente, aleluya, a cada una de tus oraciones, de tus súplicas. Oye, yo sé que en un momento estás en desesperación, aleluya, a la lanza, pero eleva tus ojos al cielo, porque del cielo viene tu socorro, gloria al nombre del Señor. Alza tus ojos al cielo, porque de él viene tu socorro, alabado es el nombre de Dios. Padre, en esta hora, Dios mío, Padre amado, yo elevo esta oración, Dios mío, para esa mujer, para este hombre, Dios mío, que está cansado en medio del ministerio, Dios, que está a punto de soltar la toalla, Dios. Padre, que tú lo levantes con poder y gran gloria. Padre, que tú exhibas su poder, sus llamados sobre él, Dios mío, sobre ella, Dios mío, sobre esta casa, Dios mío, que el enemigo ha querido destruir, Dios mío. Tú eleve, Dios mío, bandera de victoria, Señor. Tú eleve, Dios mío, un cántico de alabanza. En el nombre de Jesús. Ay, Dios mío, que puedan cantar victoria, que puedan cruzar el proceso, Dios. Que puedan cruzar el desierto en victoria, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, activa los dones, Dios mío, activa el don de guerra en esas guerreras, activa el don de guerra en esas guerreras, en el nombre de Jesús de Nazaret, desciende con poder y gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Desciende sobre cada vida, Dios, porque el poder del llamado está en sufrirlo, Dios mío. Señor, pero dale fortaleza, Padre, para que puedan sacar un cien en medio del proceso. Ah, alabanza. Señor, esto se lo pedimos, Señor, por el mérito de Cristo, Dios. Amén. Amén, aleluya, gloria al Señor. Poderosa oración y poderosa palabra la que se ha disertado aquí en esta camina. Amén, yo te pido que esta palabra la atesore en tu corazón y sobre todo la pongas por obra. Amén, gloria al Señor, porque es mejor hacer que escuchar. Amén, aleluya. Dios te bendiga, Dios te guarde, estuvo contigo tu hermana y amiga Cindy Jaques y también. La pastora Joannis Encarnación. Marlenis Dival. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y esto fue Posicionadas. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación. Ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.